¿Que no me estas escuchando? ¡Mejor graduate y aléjate de Kyosuke de una buena vez! ¡Yuriko! Hola, Kyosuke ¿Que te pasa? ¿Que le haces a Yuriko? ¡No te metas! ¡Esto es algo entre ella y yo! ¿Como te...? Kyosuke, detente Un hombre jamas debe levantarle la mano a una buquera ¡Pero yo claro que puedo! ¿Porque soy mujer?